En Cuadratín Yucatán te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada durante este 2022 en Yucatán, México y el mundo. Yucatán registró un total de 91 casos de viruela símica de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado. Además, se habían registrado 236 posibles casos. El 92% de las personas afectadas son del sexo masculino y 8% femenino. Casi la mitad tiene entre 30 y 39 años. Tras confirmar el derrumbe en una mina de carbón en Sabinas, Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habían implementado el Plan DN-III, además de que se contaba con la colaboración de binomios caninos para poder rescatar a los mineros atrapados. Un hombre de 38 años identificado como Mario Alberto P.C. fue detenido en el municipio de Maní, esto por el presunto asesinato de su madre Marta Isabel, de 65 años. De acuerdo con la información que dieron a conocer autoridades, los hechos ocurrieron en el municipio de Ticul, cuando agredió a la mujer con un machete y dagas para luego robarle sus pertenencias y huir. Yucatán se colocó en el tercer lugar entre los estados con más contagios de viruela símica, esto de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud Federal. La entidad solo estaba detrás de la Ciudad de México, que tenía 75 casos, y Jalisco con 33. Debido a la rapidez de su transmisión, la Organización Mundial de la Salud señaló que en cinco días se registró un incremento del 20% en la cantidad de casos de viruela símica en el mundo. En una semana se registraron 7.500 casos. De acuerdo con datos del Inegi, Yucatán se colocó como el segundo estado con mayor cantidad de suicidios, pues tan solo en 2021 presentó un total de 342 muertes. Con ello, señalan que la entidad tiene una tasa de 14.5 muertes por suicidio por cada 100.000 habitantes. El ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, fue detenido a las afueras de su domicilio en la Ciudad de México, acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia. Murillo Karam no puso resistencia y se puso a disposición para el proceso en cuestión. A 25 días del derrumbe en la mina Pinabete, ubicada en Sabinas, Coahuila, los trabajos de rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados, se aceleraron por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario federal instruyó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, a reforzar el apoyo en las tareas de rescate de los trabajadores. La temporada vacacional de verano 2022 fue la segunda más trágica en Yucatán, pues se registraron al menos 42 fallecimientos por accidentes de tránsito. De estas, defunciones. 15 son de motociclistas, 14 de acompañantes, 6 choferes, 4 ciclistas y 3 peatones. Luego de las largas filas que se tuvieron en el módulo de la Secretaría de Seguridad Pública al norte de Mérida, el gobierno del estado decidió ampliar el plazo para que los yucatecos realizaran su reemplacamiento. La noche del 30 de agosto, anunciaron que el plazo vencía hasta finales de septiembre y exhortaron a la gente a realizar el trámite. Además, elementos de la SSP comenzaron un operativo para invitar a los conductores a cambiar sus placas. En Cuadratín Yucatán te presentamos el resumen de noticias con la información más destacada durante este 2022 en Yucatán, México y el mundo.